Estos tus cabellos blancos Pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio Y abrigo bacalando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas de la vida Tu sonrisa franca me anima a tu consejo sabio Me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Abro el corazón y te digo mi querido, 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 mi quer